¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un resumen de la etapa 5 del Rally Dakar 2021. Bueno, como sabemos, Giniel de Villiers y Alex Haró ganaron la etapa 5 que nuevamente se complicó por la navegación y bueno, y hubieron más problemas de navegación para el corredor madrileño Carlos Sainz y su navegante Lucas Cruz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si las etapas anteriores tuvieron su más y también su menos esta quinta y la del próximo día, o sea mañana, la sexta, ya se sabía que iban a ser más complicadas de lo normal en cuanto a la navegación habla. Finalmente, el corredor sudafricano Giniel de Villiers y su navegante Alex Haró llevaron su primera victoria en esta versión 2021 del Rally Dakar. Por tercera etapa de manera consecutiva, el dúo formado por Carlos Sainz y Lucas Cruz se llevaron los principales focos de atención nuevamente. esto debido a problemas con la navegación que terminó con el dúo español del equipo Mini X-Raid perdiendo más tiempo la clasificación general luego de terminar en el noveno puesto durante esta etapa número 5. Bueno, en medio de este muy difícil día son muchos los corredores que fueron los que se perdieron sobre todo durante la primera parte de la etapa, pero finalmente el sudafricano Giniel de Villiers junto a su navegante español Alex Haró se llevaron el gato al agua de la etapa 5, teniendo como tiempo 5.925, un crono que le sacó 58 segundos a Brian Baragwanath y 2.25 al francés Stefan Peterhansel. El piloto galo terminó tercero por delante del Catarina Ceralatilla. Bueno, la mala noticia al día se la llevó Henk Lategan. El piloto del equipo Toyota cosechó un gran Rally Dakar hasta el momento, de hecho terminó dentro del top 3 en dos etapas y se encontraba cuarto en la general, pero como ya se sabe, en el Dakar todo podría cambiar de un segundo a otro y ha sido para la joven promesa sudafricana después de un intenso vuelco a alta velocidad que lo dejó con una fractura en la clavícula y lo obligó a abandonar antes de tiempo. Y bueno, luego de solo cinco etapas realizadas, esta nueva y atípica versión del Rally Dakar deja una imagen bastante clara de lo que podría ser la lucha por el triunfo, porque Stefan Peterhansel lidera con una diferencia de 0-6-11 respecto al Catarina Ceralatilla y además con Carlos Sainz, 48-13, que por ahora se aferra al tercer lugar en la clasificación general. Como ya se sabe, en el Dakar todo puede pasar y no hay que despistarse hasta que todas las máquinas no hayan cruzado la línea de meta de la última etapa que se haya cronometrado. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.